Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de primer año de bachillerato para mi asistente, vamos a explicar el literal C que tiene que ver con el numeral 1, el 3.1, actividad, construcción de un triángulo, dados sus lados. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, para cada caso verifica si es posible trazar el triángulo de lados A, B y C. Empecemos primero a trazar lo que es el de lado, el que tiene mayor longitud, como por ejemplo que sería este mi asistente. Siempre dejémoslo como base, o sea, aquí abajo. Y hacemos lo siguiente. Vamos a ver, hay que tener cuidado que no nos vayamos a salir del huacal, mi asistente, me estoy refiriendo a la pantalla, ¿verdad? Aquí tenemos lo de 7 centímetros. Y hacemos el siguiente trazo. Ahí lo tenemos. Este sería el de 7 centímetros. Lo vamos a poner por acá. 7 centímetros. Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer? Después de haber dibujado el segmento de longitud 7 centímetros, que sería este, que es, en este caso, sería el lado C. Vamos a trazar los arcos de radio, lo que tenemos acá en A y en B. Empecemos con el de 3 centímetros, mi asistente. ¿Qué te parece si ocupamos siempre una regla para medir? Bien, y vamos a ocupar a este chico, que esperamos de que se porte bien, mi asistente, porque el compás mucho se mueve. 3 centímetros. Bueno, para que los chicos y chicas vean cómo vamos a medir. Ahí tenemos el de 3 centímetros. Ahí lo tenemos. Ahora. Nos ubicamos en este extremo. Ahí lo tenemos. Y vamos a trazar el siguiente arco. Ahí lo tenemos. Estaríamos hablando de que de aquí para acá, 3 centímetros. Ahora veamos el de 4 centímetros. Lógicamente, mi asistente, si de aquí hasta acá es el de 7 centímetros. Y si aquí hasta acá tenemos nada más 3 centímetros, entonces de aquí para acá tendríamos los 4 centímetros, mi asistente. ¿Qué te parece si, si lo demostramos a los chicos? Bueno, pues siempre con el compás y 4 centímetros, que ahí lo tenemos. Y nos ubicamos acá en este extremos. Ahí lo tenemos. Y vamos a hacer el siguiente trazo. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Este sería desde aquí para acá los 4 centímetros. Ahora, y según lo que observamos, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. ¿Qué te parece si lo ponemos acá? De que los arcos, o sea, el de 3 centímetros y el de 4 centímetros, se cortan. Se cortan justo en el segmento de longitud 7 centímetros, según lo que tenemos acá, desde aquí hasta acá tenemos los 7 centímetros. Entonces se cortan justo en este segmento de 7 centímetros, que aquí lo tenemos. Por lo tanto, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Por lo tanto, no es posible, no es posible trazar el triángulo. No hay que perder de vista que aquí nos dice. Para cada caso, verifica si es posible trazar el triángulo. Y nos estamos dando cuenta de que no. O sea, al buen salvadoreño, como decía mi abuelito por ahí, pues, nele pastel. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.